Bueno, primero voy a dar una introducción. El primer discurso voy a hablar sobre el mal carácter del pintor Pablo Picasso y voy a dar algunas curiosidades sobre el autor. Es un discurso que se estructura en anécdotas. Voy a contar unas cuantas anécdotas y aparte algunos datos. En cuanto a palabras, bueno, obviamente el nombre de Pablo Picasso, mencionaré el Guernica y las señoritas de Aviñón. Que son dos de sus obras más famosas. Y luego pues haré referencias a otros pintores como Velázquez, El Greco o George Braque. Y no hay palabras especialmente técnicas, simplemente lienzo. Es lo que se usa para pintar. Ya está. El lienzo. Cambaz. Sí. Vale. Sí. Y ya está. Sí, sí, sí. Lo voy a contar, lo voy a contar. No pasa nada, es fácil. Sí, sí. Porque como son más ocho... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale, bueno, pues empiezo. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy voy a hablar de un artista de renombre cuya famosa obra El Guernica está expuesta en el Museo Reina Sofía de Madrid. Efectivamente, como habrán adivinado, el protagonista de mi discurso es el malagueño Pablo Ruiz Picasso. Para empezar mi discurso voy a mencionar algunos datos sobre el pintor. En primer lugar, el padre de Picasso también era pintor y guió y aconsejó a éste a lo largo de su carrera artística. Eso sí, independientemente de que su padre estuviese en el mundo del arte, Picasso, desde muy temprana edad, ya apuntaba maneras. Su primera exposición la hizo a los 13 años y él mismo, ya de adulto, llegó a decir que se sorprendía de la calidad de las obras que realizó siendo tan joven. Se calcula que llegó a realizar unas 16.000 obras. Y un dato que me pareció curioso es que era especialmente bueno copiando y haciendo interpretaciones de obras de Velázquez y del Greco. Lesanismo a que busquen imágenes de sus primeros cuadros y verán que Picasso no es sólo El Guernica o Las señoritas de Aviñón. Podría seguir hablando de su biografía, de sus etapas artísticas o incluso hacer un análisis más detallado de alguna de sus obras. Pero no, hoy voy a centrarme en hablar de una parte más oscura de Pablo Picasso, su mal carácter. Se ha hablado mucho sobre el mal carácter de Pablo Picasso. Se le ha descrito en numerosas ocasiones como un hombre machista, peculiar, caprichoso, neurótico, maniático... Incluso encontré un artículo que lo definía como sádico y destructor. ¿Pero era realmente para tanto? A continuación voy a contar tres anécdotas sobre el pintor que Françoise Guillot, que era su mujer, una de ellas, recogió en su libro Vida con Picasso. A la primera anécdota la he llamado El almuerzo y tiene como protagonistas a Picasso, su mujer y el conocido amigo del artista y también pintor, George Braque. Cuando Picasso empezó su relación con su flamante esposa, quería presentársela a Braque y quería que su amigo le invitase a comer a su casa. Por ello, lo que hizo con su mujer fue, a lo largo de varios meses, presentarse todos los días en su casa, a la hora de la comida, para ver si su amigo le invitaba. Sin embargo, a pesar de las insistencias y de las indirectas de Picasso, esa invitación nunca llegó y, como venganza por pura rabieta, Picasso decidió quitar de su estudio un cuadro que Braque había pintado y que le había regalado y dijo que no era buen pintor. Sin embargo, cuando ya pasó el tiempo y Picasso perdió toda esperanza de que le invitase, finalmente reconoció que Braque era un excelente pintor y así podemos ver que Picasso era un poco impulsivo. A la segunda anécdota la he llamado el cuadro imperfecto. Según cuenta su mujer en sus memorias, Picasso pintaba en un estudio totalmente desordenado y odiaba que entrasen en él o le cambiasen los materiales de sitio. Y un día estaba pintando un cuadro enorme y cuando apenas había trazado unas líneas, se dio cuenta de que podía seguir este cuadro de dos maneras. Así que le ordenó a su mujer, que también era pintora, que pintase el mismo cuadro a lo largo de la noche y que lo tuviese listo para el día siguiente. Y Françoise le dijo que no, que no era posible, que no tenía tiempo. Pero Picasso no iba a aceptar un no por respuesta. Así que Françoise llamó por la noche a un sobrino de Picasso y éste le ayudó a pintar el cuadro. Al día siguiente el cuadro estaba listo, pero Picasso se percató de que no era igual y dijo que había algo diferente en una de las esquinas. Fueron a por un metro y vieron que efectivamente el lienzo era tres centímetros más largo que el que había utilizado Picasso, lo que hacía que la obra no fuese exactamente la misma. Picasso se enfadó muchísimo con el hombre que le hacía sus lienzos y no sé yo si volvió a trabajar. Y la última anécdota se llama el billete de 500 francos. Un día uno de los marchantes de Picasso le enseñó un billete de 500 francos. Y Picasso le dijo, si esto vale 500 francos, yo puedo duplicar el valor en un minuto. Y entonces cogió un bolígrafo y dibujó una corrida de toros. Se lo devolvió a la marchante, quien esa misma noche contó la anécdota a sus amigos. Y en ese momento uno de los asistentes sacó un billete de 1000 francos y le compró el billete. Y así fue como Picasso, con un simple garabato, duplicó el valor de un billete de 500 francos. Bien, señoras y señores, estas son solo tres de las muchísimas anécdotas que existen sobre el pintor. Quien, a mi parecer, es un artista que merece mucho la pena estudiar, y no solo a nivel artístico, como he dicho anteriormente, sino a nivel personal. Y qué mejor manera que a través de anécdotas. Porque, como dice un artista al que admiro mucho, para conocer bien a la gente hay que fijarse en sus detalles. Muchas veces nos limitamos a valorar o analizar obras de artistas sin realmente saber quién se esconde detrás de cada una de ellas. Y sin saber de dónde o por qué surgen esas pinceladas que vemos sobre el lienzo. Y no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo una parte muy importante de la creación. Y no nos damos cuenta de que 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 nos damos